De los momentos más lindos que puede tener alguien en su casa es cocinar para su familia, es generar esos momentos de felicidad alrededor de un plato. Por eso hoy te voy a enseñar a preparar un pie de duraznos para que lo sumes a tu recetario. La masa es una de esas cosas que muchas veces da pereza. En las tartas, en los pies, pensás en comprarla así ya lista. En el procesador vas a hacer la masa en no más de un minuto. Voy a arrancar colocando harina, azúcar, la pizca de sal, una yema de huevo, la manteca, cucharadita de vinagre blanco y un cuarto de taza de agua fría. Vas a agregar un poquito, vas a trabajar con la mano o con el procesador y vas a ir viendo si te pide más líquido. Marchamos de una, se va formando una arenilla, parecida a un Campbell y luego vas viendo que solita se forma una masa entera. La terminás de trabajar con las manos. Voy a envolver en film la masa. La voy a dejar descansar en la heladera mientras prepara el relleno. Bueno, voy a arrancar a preparar el relleno. Es súper importante seleccionar nuestra fruta. Esto es lo que quiero, un durazno jugoso. Lo importante acá es conservar tanto la pulpa como el jugo de la fruta. No te preocupes mucho por la forma porque lo que buscamos es darle ese toque rústico. El jugo de limón y el ácido cítrico ayuda siempre en las frutas a que empiecen a liberar sus jugos. Voy a ir con nuez moscada. Canela, ya saben que soy fanática de la canela. Un poquito, un poquitito más, un poquitito más. Eso es a gusto de ustedes. Voy a ir con azúcar. Y por último voy a ir con maicena. Esas partículas del almidón de maíz que se hinchan con el jugo de la fruta va a generar un relleno bien cremoso. Y acá lo que buscan es masajear la fruta. Estos son los ingredientes que se vayan haciendo amigos. Dividí mi masa en dos porque tengo la base y la tapa de la tarta. Lo dejamos caer. Y la vamos llevando hacia la base. Base de tarta. Mi súper relleno bien cremoso. Y me voy con la tapa. La misma clara de la yema que usamos para la masa. Con ella pincelo. Azúcar la combino con canela. Que sea magia me voy al horno. 180 unos 25 minutos aproximadamente. Esto quedó hermosísimo. Que se va a acompañar ahora con ese toquecito de helado de vainilla por encima. Este plato quiero que vaya a tu recetario maicena. Podés encontrar todo el recetario de maicena en YouTube. Entrá a Maicena Uruguay y descubríla. Que se va a acompañar ahora con el recetario maicena. Que se va a acompañar ahora con el recetario maicena. Que se va a acompañar ahora con el recetario maicena. Que se va a acompañar ahora con el recetario maicena. Que se va a acompañar ahora con el recetario maicena. Que se va a acompañar ahora con el recetario maicena. Que se va a acompañar ahora con el recetario maicena.